El Club Sallago cumple 100 años, como están diciendo en todas sus comunicaciones, sus primeros 100 años y para todo el barrio y para todos y todas quienes quieran acercarse tienen preparada una fiesta especial, un evento especial el día 12 de noviembre, el domingo, es un domingo 12 de noviembre a las 9 horas están organizando una 5K y 10K para todas las personas que quieran participar de este festejo y para hablar de ello estoy con Javier Cabo que es vicepresidente del Club Racing que obviamente está involucrado en la organización de todo este festejo. Bienvenido Javier a Mirá Montevideo, felicidades dentro de todo este contexto y bueno, contame un poco cómo surge poder organizar esta actividad tan linda deportiva para la celebración de los 100 años de Sallago. Gracias a ustedes. Bueno, este es el año en el que el Club Sallago cumple 100 años, nosotros desde Racing como institución hermana siempre tuvimos la idea desde que asumimos en esta nueva directiva, desde que estamos desde hace un año, empezar a generar actividades en el barrio y teníamos el anhelo de que bueno, de acompañar de alguna manera al Club Sallago. Surgió la posibilidad con la agrupación de atletas del Uruguay en estas fechas de noviembre, donde casualmente el Club Sallago cumple 100 años, nosotros teníamos previsto realizar una carrera y cuando se surgieron el tema de las fechas dijimos, para nosotros lo mejor y creímos que lo mejor que podemos hacer es homenajear a nuestro club hermano y organizar esta carrera de los 100 años del Club Social y Deportivo Sallago. Así que bueno, desde Racing los estamos invitando a toda la gente de Sallago, de todo Montevideo, de todo el país que se quiera acercar al barrio a participar en la carrera. Como bien dijiste, el domingo 12 a las 9 de la mañana vamos a tener 5K y 10K por el barrio, corriendo toda la gente. Bien, me comentabas que el recorrido es el mismo, para 5K es una vuelta, 10K son las dos vueltas. ¿Por qué la decisión de armar como los dos kilometrajes, digamos? Está, está. Nosotros, como bien dijiste, 5K que es una vuelta por el barrio, todo se va a desarrollar en el barrio de Sallago, saliendo desde el Club Sallago y regresando a ese mismo punto. Ahí están los 5K, que es para la gente que quizás no practica deporte asiduamente, que quiera participar. Es un recorrido que se puede hacer perfectamente caminando, acompañando, con los chicos, en bicicleta, con la mascota, como quieran. Esos 5K se cumplen fácil y se recorre todo el barrio. Después para los que están un poco más entregados, inclusive para los atletas que forman parte de la agrupación, ahí bueno, ya tienen la 10K para competir, tomar sus tiempos, llegar y demás. Nosotros lo que queremos hacer es que concurra la mayor cantidad de gente posible, que este proceso que estamos haciendo de abrir el barrio a toda la gente, de integrar los dos clubes, de que los clubes tengan visibilidad, que se puedan estar, que se puedan visitar, que la gente se sienta parte de este lugar, lo queremos redondear con este evento del 12 de noviembre. Bien. Recién decías esto de homenajear a nuestro club hermano, y me comentaba fuera de cámara que hay un detalle muy lindo de las camisetas, que están los lobos de los dos clubes, también, bueno, cómo puede la gente acceder al kit, creo que pueden hacerlo con o sin camiseta, contame un poco cómo es la inscripción. Bien. Nosotros lo venimos haciendo ya en eventos anteriores, hablábamos que, bueno, venimos del Día del Niño de la Niñez, en el cual regalamos a todos los chicos camisetas de Racing, con los dos escudos de Sajau y de Racing. Nosotros de verdad sentimos una hermandad importante con el club. Y en esta nueva instancia también, queremos llenar el barrio de verde, y de verde, y de blanco, y de rojo, que son los colores de Sajau. Así que generamos una camiseta que contiene todo eso y genera una fusión de esos colores. Para nosotros va a ser súper emocionante poder ver todo eso y estampar los dos escudos. Para inscripciones. Las inscripciones, voy a pasar el número de teléfono, que es 092 800 352. Esos pueden buscar información por WhatsApp, eso es la secretaría del Racing Club de Montevideo. Allá Florencia les va a contestar y los va a poder guiar. Si no, en todas las redes, tanto el Club Sajau, que es Sajau-oficial, como Racing Oficial Ui, en todas las redes para las de Racing, está la información de la carrera. Y para inscribirse, solo es necesario concurrir a un red pagos, decir, me quiero inscribir para la carrera de Racing, de la agrupación de atletas del Uruguay, o de Sajago. Y con 400 pesos quedan inscritos a la carrera, sin kit de camiseta. Y con 800 pesos quedan inscritos y también van a recibir la camiseta por el evento de los 100 años. Perfecto. Por último, un detalle no menor, que van a tener un animador muy importante y amigo y querido por todos nosotros, que es el Cabeza Martini, gran fan de Racing. Sí, Diego, bueno, forma parte de nosotros, para mí es un amigo, nos conocemos desde chicos, él es más chico de ellos, pero nos conocemos desde chicos y hoy mucha de la gente que está encabezando la directiva del club y toda la gente que se acercó y llegó, forma parte de mi generación. Y para mí, bueno, es un placer. Y bueno, Diego va a estar, cuando vuelva de su viaje, nos va a estar ayudando el 12 de noviembre, conduciendo y animando a todos los que lleguen desde temprano a Sajago. Maravilloso, Javier. Bueno, recordarles por último nuevamente la fecha, domingo 12 de noviembre, a las 9 horas, a las 9 horas comienzan ambas carreras, ambos recorridos. Y como les decía Javier, el costo de la inscripción sin camisetas de 400 pesos, con la camiseta 800 pesos en cualquier red pago, ¿verdad? Muchas felicidades, que salga hermoso, que no llueva como está lloviendo ahora tras nuestro, que tengan un día divino y bueno, estaremos allí. Muchas gracias, los esperamos a todos. ¡Gracias!